Puedes poner así una formación de puros granjeros, ¿no? De hecho el chiste, ahorita vamos a poner esto, y básicamente es eso, ver cómo se agarran a fregadazos entre todos. Y a ver quién gana. Ganaron los azules. Y también puedes jugar, o sea, puedes posesionar, posesionar, muy bien dicho, a una de las unidades. Y este, ¿cómo se llama? Y jugar tú, o sea, pelear y agarrarte a golpes y así. A ver, vamos a ver, Farmer, Holy Farmer, ¿qué es esto? Tribal, Farmer, Medieval, Vikingos, Dinastía, Renacimiento, Piratas. Piratas, vamos a poner unos piratas. Vamos a poner... Aquí estos. ¿Se acuerdan de Worms? Esto es como una versión floja de Worms, o sea, que no quiere jugar con Worms, pero quiere poner algo. Así que mira, vamos a poner esto aquí. Uno, dos, tres, cuatro cañones. A este le vamos a poner... Un cañón aquí. Otro cañón aquí. Y ahí. Ya se está buggeando. Otro aquí. Y otro aquí. Uno aquí. Y este vamos a ponerlo aquí. Uno aquí. Y uno aquí. Luego, como son piratas, arrojador de bombas. Lo vamos a poner... Ya no caben. Lo vamos a ponerlo. Lo vamos a ponerlo. Es Everyone. Un poquito otra como un pie. Vamos al Lo introduivo. Lo vamos a ponerlo. Ponlo va a ponerlo. Vamos a meterlo. Lo vamos a ponerlo. Y vamos a plazar. Bien. Y una música. y aquí vamos a poner ay, esos no iban ahí pero bueno, no importa 127 y este 105 entonces me faltan aquí cuatro capitanes se supone que es para hacerlo totalmente épico la reina pirata la vamos a poner aquí y la reina pirata la vamos a poner acá entonces me faltan 135 de estos vamos a poner 128 me faltan 6 vamos a poner pero danza bombas vamos a poner y que inicie la pelea se ve todo lento son demasiado se ve muy lento bueno es que son 260 y tantos personajes peleando bueno está bien, está bien ya, ya, ya no, no quiero borrar quiero bueno, sí quiero borrar como borro ah, con estos ya, 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 ya Correrá bien con 120 A ver, vamos a ver si corre así bien Sí, sí corre bien Lentito, pero corre, se puede ver La reina ya salió Ya, ya salió Este cobarde está huyendo Nada más queda el rojo, no puede ser Ganaron otra vez los azules, no manches Ah no, ahí todavía está uno rojo Vamos rojo, no La reina, la reina Creo que esa es la reina, no No se la pueden echar En el juego de PC Ganaron los azules En el juego de PC incluso había héroes O sea, héroes clásicos Gengis Khan y todo eso Entonces era así Y aparte había forma Había varios Pero a mí se me parece que esta es una versión No sé si sea del mismo estudio A lo mejor esta es otra versión O el estudio original, no sé Pero había héroes incluso O mods, más bien había mods Donde podías poner a Chuck Norris Y era invencible Nada más podía matarlo No sé qué personaje Estaba interesante A ver Ancient O sea Antheon Minotauro Tres Minotauros Tres Minotauros Ah no, espera Espera Ah, qué interesante Zeus No, nada más un Zeus Zeus Es el dios de todos Contra Tres Minotauros Tres Minotauros Tres Minotauros Tres Minotauros Tres Minotauros ¡Vamos! como que que hacen ahí estos si ya vi no hay arquero vamos a ponerles una ballesta aquí le estoy dando una ventaja de 3 vamos a dejarle una ventaja de 10 porque ellos tienen a Zeus Zeus debería hacer algo debería ser más poderoso que todos los demás pero los azules tienen una suerte tiene 3 minotauros a ver si vean, o sea, Zeus agarra su trueno y mira esa ballesta ya se cayó, ya valió queso ándale el minotauro, ándale pero vean, Zeus ya se echó a los 3 minotauros 2 minotauros no, el minotauro Zeus y el minotauro, ¿quién va a ganar? no, mataron a Zeus, no puede ser no manches, esos azules hacen trampa esos azules hacen trampa, hacen trampa no, no puede ser, ¿por qué? ahora vamos a quitarles a uno un minotauro ya les quité un minotauro vamos a quitarles una de estas tiene que ganar los rojos no me voy de aquí hasta que ganen los rojos no manches, una ballesta mató a Zeus no juegues esa ballesta mató a Zeus bueno, mataron al de la ballesta pero de todas maneras no, 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 no no manches, los minotauros están más cañones que Zeus 2 minotauros sí se friegan a Zeus son 2, no manches, no, no no, no, están cañones los azules no, no, están cañones están cañones, están cañones vamos a ver Spooky no sé que sea Spooky pero vamos a ver que es Spooky Spooky medieval un healer a ver, este que uff uff y recontra uff un healer ¡Oh! 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 Y vamos a enfrentarlos contra... ...Vikings ... 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 dice Sakaide Sakaide monodillo que vayan a ver sus películas sus canciones hola como estas, Sid Bush un saludo me caí yo, no me caí no sé, a lo mejor si me caí yo quién sabe, no tengo idea Dani DC Comics 3008 aquí no me aparece que haya caído nada pero a lo mejor si nos caímos sin querer no sé, hola profe gamer ¿cómo estás? Prudencio Gómez dice WW2K20 tiene muchos problemas técnicos esto que necesita corregir cuando cumplan su promesa de regular el juego y hacerlo jugable y que no tenga fallas técnicas entonces considero jugar el juego sí, está muy pesado ya tiene un par de correcciones de hecho pues el error más gracioso que tenía que era que no podía jugar no se podía jugar en el 2020 pues lo corrigieron, ¿no? digo, vamos a ser sinceros creo que era lo más vital que tenían que hacer dice hola Diego, Dani Diego, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? dice Prudencio yo recuerdo que Arnold Schwarzenegger y su personaje al Terminator lo estaban en W2K15 de WWTV Francisco Ángeles Francisco Ángeles, buenas noches señor Lalo, ¿cómo ve que Resident Evil 3 Nemesis Remake? todo va a ser aleatorio no sé, eso no lo he visto super castigador Zeus es el dios del Olimpo sí, lo mató una ballesta o sea, todo mal super castigador, saludos Francisco Ángeles, muy bien llegando al trabajo dice Francisco, le dice a Dani un saludo a toda la gente Jesús Vara Reyes por cierto, está de Facebook Rocío Cosío el nombre del Facebook el nombre del Facebook es Juegos Juguetes y Coleccionables igual que el canal de YouTube ahí estamos pero ya Jesús Vara aquí está de Facebook pero no importa Rocío, síguenos ahí también aprovechando el viaje Ángel García ¿cuándo vas a jugar Free Fire? yo quiero jugar contigo la siguiente semana la siguiente semana ya y voy a poner el el escucha el podcast de este jueves en algún punto voy a poner el voy a decir el nombre para que jueguen de hecho va a ser como general para todos aquellos que quieran agregarnos en Free Fire porque ahorita no me acuerdo lo tengo en mi celular y de hecho no traigo el celular a la mano entonces este pero es como JJIC no es Juegos JIC es Juegos JIC el usuario que tenemos nosotros ahí en Free Fire ve y juega con nosotros vamos a estar este martes espero mandar un mensaje a bueno no sé yo creo que Chaco no va a estar viendo esto así que tendré que enviarle un mensaje para decir a ver si puede el martes jugar con nosotros si no pues jugamos nosotros y ya luego organizamos una partida con Chaco que es el que nos va a llevar el que nos va a llevar de mochilas por Free Fire claro que sí dice Eric Gutiérrez ok opiniones Trollhunters no la he visto pero dicen que es muy buena es de Guillermo del Toro yo en lo personal creo que Guillermo del Toro es un excelente creador de mundos pero no es muy bueno contando historias pero no puedo juzgar Trollhunters porque no he visto nada de Trollhunters Tree Below no sé cuál sea perdóname Dragon Prince Dragon Prince no mejor no opino porque no creo que estoy confundiéndolo Cristal Encantado una maravilla me gustó bastante cabe destacar que yo soy muy fan de Jim Henson y creo que conservaron mucho de esa magia si hay momentos en el que la animación por computadora te engaña pero para mí cumplió o sea para mi sentimiento de volver a ver esos esa fantasía cumplió para mí o sea no no creo que sea como algo oh sí es fantástico es perfecto pero funcionó para mí Cristal Encantado juegos de World of ah bueno sobre los juegos World of Warcraft Starcraft 1 y 2 bueno World of Warcraft yo lo llegué a jugar como un mes el mes que era gratis se me hizo muy entretenido pero muy complicado todo lo que eran los menús y demás en su momento hace muchísimos años de los 20 años que tiene o menos o no sé cuántos tenga así que pues que te puedo decir la neta no no es mi tipo de juego la neta ni tampoco Starcraft 1 y 2 no me gustan los juegos de estrategia me parecen muy aburridos me gusta ver la historia me gusta ver algunos detalles o sea ver jugar a alguien puede que lo aguante tantito pero yo jugar me desespero mucho porque las cosas no pasan así sino que tienes que esperarte juntar recursos preparar estrategias y todo eso y eso a mí me parece aburrido no he encontrado yo el juego que diga no manches ese juego de estrategia me encanta los juegos de estrategia que a mí me gustan increíblemente aunque vas a decir cómo pero si son peor pues son los juegos de turnos como Final Fantasy Tactics Final Fantasy Tactics Advance esos son los únicos juegos de estrategia que me gustan que increíblemente son por turnos hay por ejemplo Valkyria Chronicles también me gusta mucho no lo acabé porque la neta hay unas partes que sí están medio pesadas y aburridas porque oh juego de estrategia pero me gustó mucho Valkyria Chronicles pero no no soy fan de los juegos de estrategia conozco muy poquito o sea conozco lo necesario lo que tengo que saber de World of Warcraft de Starcraft sé que son son grandes sagas que la gente le gusta disfruté mucho la película a pesar de que yo no sabía como nada más me sabía como la mitad de los nombres y las implicaciones así como que esas nunca me las no creo que le atiné como a dos no así ah claro él se llama tal pero la disfruté mucho la película esa se me hizo bastante entretenida y me gusta mucho el lore que tiene World of Warcraft pero de ahí en fuera no lo siento no es mi clase de juego dice el precio de la historia el precio de la historia es un clasicazo se va a quedar como de nuestra generación de las series clásicas yo no dudo que en unos 20 años 10 años Shumlee y el hijo de este Rick hagan un rerun así como de te acuerdas del precio de la historia pues regresaron y ahora sean sus hijos y ellos o sea que este Big Hawk sea como el como este como el dueño ahora de de la tienda de pawnshop y que ahora del pawnshop que sea este el dueño ¿cómo se llama? ay bueno pues esa no me acuerdo como se llama la tienda o sea la tienda no me la sé pero bueno que él sea el oro el dueño y que Shumlee también salga de invitado de una con estradas y así no sé seguramente porque si es un clásicaso me encanta me gusta mucho además de que pone mucho en contexto el valor de ciertas cosas que uno cree que tienen y no lo tienen o sea el valor el valor al chas chas porque mucha gente cree que por ejemplo tener un Spider-Man número uno ya te garantiza tener los los cincuenta mil o los ciento cincuenta mil o el medio millón de dólares que vale y no realmente tiene que ver muchas cosas y creo que el precio de la historia puso mucho en la mente mainstream que no todo tiene valor porque sí puede que sí o sea puede que tengas un tesoro en una bolsita ahí guardada o algo pero realmente requiere de muchas cosas así que el precio de la historia es un gran clásico no me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de verlo lo veo dice gracias Francisco pues sí fui sincero fui honesto con Assassin's Creed me sigue sin gustar los barcos pero entendí como era que entendí porque les gusta y ese es ese sentimiento como de puedo ir a cada isla y hacer lo que yo quiera que no es cierto pero ya entendí o sea así como de ah no pues si tienen razón está padre o sea la historia está buena si está está buena nada más que a mí no me gusta ya Assassin's cuando ya se empezaron como a salir del huacal no es la historia de asesinos contra contra templarios sino eso es como algo incidental no soy tan fan y eso bueno 4 es muy no es incidental pero si no es como el centro de la historia no sé no sé no sé cómo explicarlo pero mucha gente le gusta en fin no soy fan pero sí puedo recomendar a aquellos que no lo tengan en ningún formato así que nunca hayan tenido Assassin's Creed Rogue o Assassin's Creed 4 aprovechen la versión de Switch porque es una gran oportunidad de tener juegos bastante importantes para la saga de Assassin's Creed no para otra cosa o sea no es como de ay es un juegazazazo del universo universal el 4 puede que pase a ser eso y Rogue se quede como esos juegos que no tuvieron su corona a tiempo pero definitivamente pues son más importantes para la saga que para en general pero valen mucho la pena insisto si no lo tienen en ningún formato e incluso si ya tienen si tienen por ejemplo la anterior que era del 3 y Liberation y demás y pues necesitan el otro para completar todo el arco ahí está entonces está padre incluso estoy de acuerdo estuve viendo una reseña de Digital Foundry que decían pues esto habla bien de las adaptaciones que tengas Assassin's Creed en el Switch lo pueden hacer sin broncas entonces estaría padre ver toda la colección de Ezio ver el 1 o ver este Unity una reversión de Unity no sé en el Switch en un futuro estaría interesante dice mañana van a transmitir el programa si o no si no sé tal vez quien sabe no lo sé pues no sé no he visto ningún comentario de Luz o de Abby que digan que no vayan a estar mañana pero pues yo creo que si no sé hay algún otro podcast que te entretenga podcast de qué podcast muchos o sea escucho muchos podcast escucho el Hype escucho el Aura Feliz aunque todos son como para adultos no ninguno es como para niños o para coleccionistas no escucho mucho a veces el de la autopsia de la psique que es de los este de Omar y de este de este Juanma es que me iba a decir su apodo pero se me fue su apodo el chocolatito si chocolatito si es que chocolatito pues no sé por qué le dice el chocolatito pero no si chocolatito no sé Juanma yo lo conozco yo lo conozco como Juanma todo el mundo lo conozco como Juanma Juanma y el Fruzzi Carrasco y Omar Omar y Juanma tienen un podcast que se llama autopsia así que que es como de terror de todas las cosas misteriosas más bien porque tienen unos programas bien chidos de asesinos seriales psicópatas de leyendas no hombre el ánima de Coyoacán el ánima uff tiene unas historias bien chidas los recomiendo no por nada salieron ahí de seleccionado entre los podcast de spotify de instagram salieron ahí seleccionados pues por algo porque son neta 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 se los recomiendo mucho autopsia así que yo no soy creyente de fantasmas ni de nada pero me entretienen mucho las historias en especial insisto cuando el ánima se avienta sus leyendas del metro de las calles es muy entretenido ese podcast así que si hay varios que me entretienen y los otros que ya mencioné muchos son videocasts de hecho de comediantes dice buenas noches dice Midori y Asakusa buenas noches ya vamos a seguir uno más vamos a otras tres peleitas más y ya vamos con el otro juego que es Children of Moria este está muy vacío tribal sandbox simulación farmer medieval 1 como que están más pensados el otro no el de los piratas bueno farmeros farmeros no posible critico mitar , si place en con indication chernos ae des plaza espi eso también ayuda start tiempo la contra la tribu un mamuch 47 me faltan todavía algunos vamos a poner un stoner listo dense granjeros contra hombres de las cavernas no mataron al mamut no mamut no tu puedes levántate eso verde los hizo verdes literal nunca antes mejor dicho ay si ya se murieron no ganaron los azules ganó la tecnología a la fuerza bruta team line subside submitline message.com ah mira le pueden cambiar aquí supongo que después le vas a poder meter equipos porque les digo en el otro en el otro podías este como que cambiar incluso podías cambiar incluso equipos o sea tenías para meter otros dos equipos más incluso si duraba mucho la pelea podías acelerarla ¿qué es eso? ooooh 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 A ver, desecharon a dos mamuts Ya mataron a la muerte No La muerte es más poderosa que todos Eh, la muerte mató a todos Que pues es como lo que tienen que hacer Ok, entonces la muerte Está muy OP, vamos a quitarla Vamos a poner entonces A una catapulta de ¿Cómo se llama? De calabazas Pues técnicamente la muerte Fue la que mató a todos No se pasen de chistosos ¿Qué saben a la que estoy refiriendo? Que es la reaper De la guadaña La que mató a todos Ah, pues sí Obvio, sí Eran un montón de mamuts Ah, vamos a ver Renacimiento Vamos a cambiar de mapa Ah, sí, miren a ver Vamos a ver Sí, sí nos caímos un par de veces Sí, exacto A las 21.13 nos caímos ¿Quién sabe? Muy raro esto Pero bueno, al menos ya regresamos Viking Sandbox No, está muy feo Viking 1 Ah, pirata estaba más sabroso ¿No? Dinastía A ver A ver, vamos a poner Quince guerreros De esqueleto Con Tres cañones Una reina pirata No, no, no No, no Y aquí vamos a poner ¿No? No No Tres cañones ¡Gracias! ¡Gracias! Verde Los del mosquete no hacen nada, sirven para puro queso Ya me di cuenta Ese fue un poco injusto para los Para los pobres azulitos Así que vamos a Vamos a quitar a este Y vamos a poner Según yo, este Con dos Dos de estos si se echan a los cañones Yo creo que si se los echan Como saben le voy a los rojos Es que vean No manches, son un friego de flechas Nooo Los cañones Están muy cañones No, pues no No, si está muy injusta la pelea Ok Ah Vamos a quitar estos Ya les puse dos healers Dos healers Ya les puse caballeros Vamos a ponerles una catapulta Dos catapultas Y a estos Y a estos les vamos a poner Un rey Porque es la rey y la reina pirata No Vamos a ponerles un bardo Un rey Una de las que se le va a llevar Un rey Y a estos Un rey Un rey Un rey Un rey Un rey no juegues, los cañones se están echando a los, a sus propios soldados, espérense, 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 alto espero que este se aguante a disparar hasta el final verde, los hacen pomada los de esos lo que pasa es de que estos de acá atrás, no atacan para nada a los cañones bueno está bien, entonces quitemos a vamos a quitarles un cañón y a estos vamos a ponerle un líder, porque pues obviamente a lo mejor los que les falta es un líder vamos a poner dos reyes monos vamos a poner dos reyes monos vamos a poner dos reyes vamos a poner dos reyes bueno creo que estuvo más reñida esta vez sopas mataron a los reyes, no, la reina, la reina pirata está bien cañona a ver, espera, 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 entonces quiero ver espera, 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 espera entonces 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 lo que quiero ver es vamos ajá no, lo que quiero ver entonces es Zeus contra las reinas piratas a ver las reinas piratas están bien cañonas pero lo que mi teoría es que Zeus es un inútil eso ya lo sabemos pero según yo el equipo azul está trae handicap más bien el equipo rojo trae handicap ah bueno no, no, si no no, no, las reinas están bien cañonas ok, las reinas son OP según yo el binotauro es el único que le puede dar en la torre a las reinas a las reinas piratas ¿dónde están las piratas? no ve, las reinas piratas están bien cañonas a ver quién le puede ganar a las reinas piratas no juegues no manches no manches regalón a la muerte a ver a ver uno y uno le ganó a la muerte la reina pirata no manches la reina pirata está rotísima ahí está ahí está ganó el rojo vean los ojitos en cruz del pobre mamut la vieja loca esta mató al mamut no manches no manches está bien cañona la reina la reina pirata está rotísima la reina pirata a ver reina pirata entonces reina pirata la reina pirata va a estar acá va a tener dos capitanes aquí protegiéndola y un y dos bardos aquí cantándole y se va a enfrentar a tres reyes mono a un zeus y dos minotauros y luego se avienta como loca dando vueltas en el aire creo que es el no miren zeus es el más inútil de todos miren ya se lo echaron ya se lo echaron no juegues no zeus eres un inútil no sirves de nada zeus a ver contra la invencible ballesta creo que la ballesta es lo más fuerte que existe ah no es por hacer adiós ah no mató algo pero no sé que mató la ballesta fíjense ya nada más queda la reina pirata un rey mono y la ballesta ahí va la reina pirata contra la ballesta ya era hora si no la ballesta es la la ballesta es la OP de las armas creo es más miren vamos a poner esto y vamos a poner según yo a ver ya vieron la ballesta le gana a los cañones si obvio si no manches si 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 a ver la pregunta es aquí cuántas reinas piratas necesitamos para matar a tres ballestas yo creo que estas si si definitivamente si necesitas dos yo creo que dos yo creo que con dos entonces ya se murió no manches que buen tiro eh mató a una reina pirata de un solo golpe bueno última pelea vamos a ver vamos a poner entonces vamos a poner aquí a Zeus protegido por dos minotauros protegido por dos minotauros y una ballesta o sea ya eso ya imposible no vamos a poner de los vikingos vamos a poner aquí Según yo, la ballesta sola se va a fregar a estos, pero no sé ¿Dónde está el que se avienta? Bueno, vamos a ponerle desventaja Porque yo creo que de todas maneras va a ganar el azul Porque está la ballesta, simplemente porque está la ballesta Nada más por eso van a ganar ¿Dónde está el que... Squire, Healer, Knight, Catapulta, el Rey Ah, aquí está Ah, ahí está Ok, vamos a ponerle desventaja Vamos a ponerle desventaja ganaron los rojos vamos a poner entonces vamos a ponerles otra manista y a estos los vamos a poner ay no, espérame, ya me pasé porque a estos los vamos a poner ahhh, miren, es que las valquirias si se pueden echar a las ballestas muy fácil, claro no tiene sentido ok, entonces vamos a quitarles si, vamos a quitarles todas las valquirias vamos a otro mapa rápido y último, último ahora si ya nos vamos a otro a otra cosa mariposa ¡Vamos! 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 bueno, mira, eso no sabía que puedes parar el tiempo bueno, eso es todo lo de Accurate Battle Simulator o Taps que es un juego que está ahorita todavía en preview está disponible de manera está incluido dentro del Xbox Game Pass de Ultimate que es la versión que incluye el Xbox Live Gold Xbox Game Pass que es para Xbox One y para PC el Xbox Game Pass Ultimate bueno, Xbox Game Pass para PC un poco complicado les digo que Xbox ahorita con sus nombres está de aquí por allá pero el chiste es que si ustedes tienen el Ultimate seguramente tendrán acceso a este juego bastante entretenido pero nada más es de estar viendo porque es bueno, puedes jugar como uno de ellos pero pues realmente las cosas pasan tan rápido pasan tan rápido que si yo pongo esto por ejemplo por ejemplo yo puedo jugar como acá mis ojos no nada más tienes tres ataques y me mataron ¿cuándo? no sé a ver esperen sí, sí, sí sí, sí ya último porque ya vi que se puede no pero no aquí no aquí está todo feo no sé pirata debería haber más mapas como no ¿cuál era entonces? Ancient 1 es este y Ancient 2 ¿cuál es? Medieval 2 Medieval 1 Granjeros 2 unos granjeros bien picudos ah, mira este es para defender se supone que debe de haber incluso hasta más opciones como de cambiar el comportamiento de la inteligencia artificial de que esté en defensa ¿o no? voy a hacer yo Zeus a ver si puedo hacer algo más de lo que pueden hacer este de lo que puede hacer la computadora mini achi ¿no? ti pi ti pi ¡Suscríbete! 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 Ya me mataron! No, Sus es un inutile Sí, se supone que también en este incluso puedes cambiarle El comportamiento de la inteligencia artificial Para que uno se quede como de defensa Y así hacer simulaciones más grandes Pero imagino que esta es una versión todavía incluso Incluso más temprana o más Que la que está disponible en otras plataformas O más bien la otra versión Ahorita voy a buscar en Steam como se llama el que les diga ¿Y Zeus sobrevivió? Incluso creo que mataron al rey ¿Se mataron al rey? A ver Caballero, Squire También cajetas con sus ojitos De peluche Como de peluche Ah no, aquí está el rey Todavía sigue vivo Estaba muy gracioso Me gusta, me llama mucho la atención Cuando lo vi que estaba en este ¿Cómo se llama? Disponible en el Game Pass Dije, este es el momento de De probarlo Y ahí está Taps Battle Simulator Totally Accurate Battle Simulator Además que es muy bueno Bueno, no sé qué tan Bueno, sí, antivirus Ya sé Xbox trata de comerse mis datos Ya lo sé No sé qué tan Buena idea sea Pero a lo mejor Y sí Para probar Las capacidades de la computadora A lo mejor no Porque no está tan bien No está tan bien optimizado Pero así es como de Ah, mi computadora aguanta todo Ah, sí Pues pon a ver 300 o 200 monos No, no está tan bien optimizado Lo sé porque No Esta compu puede dar Mucho más Que esos 200 monos peleando Pero no sé Por qué A lo mejor por el Ragdoll A lo mejor por la Por la física de Ragdoll Para que se vea más gracioso Ese es el problema que tiene ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Que voy a checar En Steam Cómo se llama El que yo les digo Que no sé Si a lo mejor Es de otro estudio Y estamos hablando De dos juegos Completamente distintos ¿Verdad? Que yo creo que sí Yo creo que más bien es eso Estamos hablando De dos juegos distintos Y yo creo que era lo mismo Pero para eso Pues tengo que ir Ah, no Espérame ¿Cuánto? No, no Para eso tengo que ir A mi celular Ir por mi celular Para buscarlo en Steam Así que permítanme Un segundo Hola A ver Vamos a ver Dice Midori Asakusa No, no te reconozco Midori Aunque me imagino Que debe ser De la vieja escuela De la vieja batalla Misori Así que Pero no No te Midori Perdón Misori ¿Por qué Misori? Midori Pero sí Supongo que eres de la vieja escuela No, lo reconozco Perdona Si con el viejo Con el viejo nickname No, no sé Supongo que vienes de incógnita Tal vez Francisco Ángeles ¿Qué opina del Game Pass Que ya puedes jugar El Xbox en el celular? Sí Con Project X Cloud Está muy padre Inténtenlo A ver si A ver cómo funciona Yo no lo había podido intentar O sea Dice Claro Le modifiqué una espada A mi Optimus Prime Mañana lo van a transmitir El programa Eso ya ¿Cuál número uno? Constance No Sí, creo que sí Constance ¿Eres tú? Ralphie K.Rocks Es un top 10 En un top 10 De consolas portátiles ¿En qué puesto Dejarías a la Switch? Buena pregunta Ralphie K.Rocks Yo la dejaría Como en el puesto Número 5 En el puesto Número 5 En primer lugar Dejaría al Game Boy Advance En segundo lugar Dejaría al Nintendo 10 En tercer lugar Al Nintendo 3DS No es cierto En el tercer lugar Dejaría al Game Boy En cuarto lugar Dejaría al Nintendo 3DS Al Quinto lugar Dejaría al Nintendo Switch Y después Las otras consolas De Nintendo Y después Ya ahí metemos Al Sony PSP Y el Vita Nada más Lo mencionamos Porque fue una consola Portátil Nada más Este Pero nada más Claro Ya volví Ya te mandé una foto Gracias Vamos a jugarlo La semana que entra Estimado A Nubis Rafi K.Rocks Ya lo dije Midori ¿Cómo vi Mortal Kombat 11? Dice Estuvo bueno Estuvo interesante Pero no No soy tan fan No fui tan fan Dice Con los callones Más adelante Sí Hubiera sido Una mejor técnica ¿Verdad? Dice Fernando ¿Cómo estás? Está pasando acá Algo que me estoy perdiendo No sé Dice Está tan rota Como el Joker En Mortal Kombat 11 Dice Midori Probablemente Este Claro ¿Vas a jugar El estreno De Resident Evil 3? Por supuesto que sí Ese ya está comprado Nada más Falta que el señor Amazon Me lo envíe el mismo día O el día más cercano Al stream más cercano No Al martes más cercano ¿Cuándo sale? Sale El 9 ¿No? Estoy gritando A lo mejor déjenme monitoreo Porque a lo mejor Les estoy gritando Les estoy gritando En todas las orejas Y No pasa nada ¿Verdad? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuándo sale Resident Evil 3? El remake Resident Evil 3 remake Sale 3 de abril del 2020 Ah caray Yo creí que era el 9 Oh caray 3 de abril Viernes Entonces Sí Claro Por supuesto No en estreno Pero lo vamos a jugar El martes que sigue O sea No el viernes Pero el martes Lo jugamos Lo más seguro Eso está garantizado Que el martes Después del 3 de abril Que es lanzamiento oficial De Resident Evil 3 Lo vamos a jugar No importa O sea Si Amazon dice Yo voy a retrasar el juego Lo compro en PC Lo compro en PC Lo descargo en la tarde Y lo jugamos ese martes ¿Por qué no? Es más Lo juego ese viernes Dice No hay criaturas Sobrenaturales Como los hombres Y cosas así Sí mi Dory Ya ves que pusimos Al final como vampiros Y la muerte misma Ahí está Pero nada más Es que está muy limitado A ver Dejen les busco el otro Porque el otro Tenía más cosas Incluso por mods Les digo que hasta tenía A Chuck Norris Y a Rambo Y a Un montón Pero para eso Necesito Verlo en Steam 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 ¿Dónde está mi Steam? Aquí está Es que con eso De que tengo La clave De dos pasos Pues hay que Ponerlo Hay que Poner el código Para que Me deje pasar Y ver mis juegos Y buscar en la tienda Oye Lo puedes hacer En el navegador Sí Pero luego te pone Que te registres Y que no sé qué Battle Battle Simulator Total Accurate Battle Simulator ¿Es el mismo? No Yo siento que no 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 es este Había otro Había otro Estoy seguro Por aquí también Está Taps Pero Taps Jueguenlo Está divertido Pero sí El otro Tenía mods Y un montón De cosas Un montón De cosas Ah Miren Y por ejemplo El de PC Ya tiene Ya tiene Creador de unidades O sea Ya puedes crear Tus propios soldados Está padre Dice Fernando Yo pensé Yo que única Mi única duda Esta noche Sería si seguirían Estos directos O no Pero mi pregunta Se acaban de multiplicar Dramas Dice ¿La lo que opinas De la nueva consola Portable Smack Smack ¿Cuál? La de Dell ¿No se llama Smack o sí? A ver ¿Qué es Smack? ¿La llama Smack? ¿No se llamaba Algo así como Smack Z? Ay Pero Ese es A ver Vamos a ver Reacción en vivo Reacción en vivo De Smack Z A ver ¿Dónde está? Capturar Pantalla A ver Ahí está Smack Z No más juguetes No más juguetes Tiempo para jugar Reserva Smack Z Con RAM De 4 GB Un espacio De almacenamiento De 64 GB No hay cámara Y el Pro Si tiene cámara Y el Ultra Tiene también cámara Y es el espacio Y el RAM Ok A ver Smack ¿Sabes qué? Esto lo vamos a discutir Yo creo que Vamos a discutir El jueves En el podcast Ok A ver Háblame un poco más Únete A la revolución Del Ham Hell Oh Oh Ah Modelo 3D Uh La La Bueno Sí Ya ¿No? Bueno Ya ¿No? La más La consola Más Poderosa Antes hecha Con Ryzen B1000 Lo cual es Este Ajá Ajá Según yo Esto es como De De Vamos a ver Ocho Es de Ay ¿Cómo se llaman Estas computadoras Ultraligeras? Pero las que Nada más Están hechas Para una cosa Son de ese ¿No? De última Como no de última generación Pero sí De la más Creo que de la más Reciente comercial De Ryzen No sé De esa parte De la tecnología No sé mucho Dice Hasta 4 y 8 Hasta 4 Hasta 4 núcleos Con 8 hilos Con 2 megas De caché L2 Y 4 compartidos L3 Ok Tecnología de 4 nanómetros Canal dual de 64 bits DDR4 Hasta 2400 Hertz Megas Bueno sí Supongo que son Hertz ECC support One Dim channels CVE SME Ok Vega GPU Con 8 unidades Completas Hasta 4K displays Y obviamente Orale Oh No sabía absolutamente Nada de SMAC Ok Y es compatible ¿Con qué? Con Steam Con GOG Origin Ichio Battle.net Y Uplay Wow Hmm Sounds good Ok Pues mira Este tipo de consolas Salen Eh Ay Es completamente Este Personalizable O sea Técnicamente Trae como El concepto De los Steam Controller Que es como Dos Pads De hecho Si lo están viendo Espero que lo estén viendo Ahí están Estos son los dos pads Que utiliza Que son Botones O pueden ser Direccionales O pueden ser Análogos Obviamente Para funcionar Como control Normal Por eso pusieron Por default Un análogo Y pusieron Estos botones De cara Para que funcione Con cualquier Tipo de interfaz Sin necesidad De poder Tener que programar Estos pads Estos pads Son sensibles En cualquier dirección Entonces Puedes ponerle Cualquier cosa Y funcionan Como el Steam Controller El Steam Controller Se basaba en esto De hecho Y creo que también Unos de VR No sé si los de Vive También se basaban En esto Para funcionar En pads No tanto ya En botones Pero obviamente Gente como nosotros Que requiere los inputs Sentirlos Pues puedes comprarles Tus diferentes caretas Órale Por ejemplo Está el de Cubo Está el de El de Sega Super Nintendo Nintendo El otro Super Este no me acuerdo De cual es Xbox Chido No pues está muy chido Ah ¿Cómo se llama la de? Vamos a buscar entonces Rápidamente ¿Cómo se llama la de? ¿Cómo se llama la de? Alienware Este Portátil Portátil Gaming Ah no Pero CES 2020 Que hasta dijo El presidente De Dell El Switch Fracasa Por el precio Y la falta De juegos Y así de Cuando anuncias El precio De tu cosa Esa de Alienware Se te va a caer La lengua Por hocicón Y por No juegues ¿Cuánto creen Que va a costar? Si ahorita El es Mac Que es una consola Pues No sé de qué No sé de dónde sea Es la parte Que más como que digo Híjole Híjole mano Porque si se ve Interesante Se ve interesantona No está cara Está en Está en Ay pero Si ya vi Cuánto cuesta Pues vean cuánto cuesta ¿Ya vieron cuánto cuesta? 700 dólares La más básica Váyanse al diablo No manches Nah Pues sí No pues No juegues Se me rompe Se me cae No 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 Gracias No No Gracias Ya Con esto Tengo No Ya Gracias No Al diablo Muchas gracias Es Mac Por participar Nosotros te llamamos No 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 puedes No puedes Estar tan caro No puedes Algo tan caro Va para un público Bien Selecto Esto es de lo que yo les estaba hablando Gracias a Expansión Un saludo a la gente de Expansión A él es muy buen Comentador de tecnología Por cierto Este Pero ahí está La imagen Pero yo quiero ver la imagen Pero muchas gracias Expansión Por 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 UFO Concept Esta cosa Esta cosa Es una computadora tal cual Alienware Certificada por Alienware O sea ya saben Estas Consolas High End Que Pues son High End No Es lo único que tienen La neta Tienen más El nombre Que realmente algo Llamativo Pero bueno Es garantía De que al menos Si tiene Componentes Competentes ¿Verdad? Y es esta cosa Y esa fue presentada En el CES 2020 Así que bueno Pues ahí está también Otra Otra Este ¿Cómo se llama? Otra de esas cosas De De esas cosas De portátiles No No juegues 800 dólares Esta cosa No tiene precio Según yo No tiene precio Aún Hasta donde yo Tengo entendido Es como el concepto Que van a estar Como vendiendo Y seguramente Va a salir Alguna vez Seguramente Razer Lo va a comprar O alguna otra cosa Y lo van a sacar Porque son O si yo creo que A lo mejor Alienware Lo sacan A finales de año A mediados de año ¿Cuánto creen Que va a costar? Si Igual o peor Que esta cosa No juegues Yo cuando Yo leí aquí Yo leí aquí 100 No 100 dólares Pero leí algo O sea leí algo Más amable Pero ya cuando Vi esta mugre Dije No juegues No 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 compren eso Basura Mejor Métanse a YouTube Aprendan a armar Una computadora Y con eso Hacen algo Más chido que eso Y más útil Porque no nada más Les va a servir Para jugar Les va a servir Para editar video Para aprender Otras cosas Háganse una computadora Con esos 700 dólares 800 dólares No manches Con 700 dólares Arman una compu Bien chida No No jueguen No Porquería No No Guácala Guácala Fuchi Guácala No nos gustan Esas cosas No 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 Horrible No No jueguen Yo dije Yo dije Tapare Porque no sé Por qué Leí Como 400 500 Dije Bueno Pues si la Pro está En 400 O está En 500 La Ultra Está en 600 Dije Bueno Pues órale A lo mejor A lo mejor Y si vale la pena Incluso mencionarlo No No juegues No 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 Mugre Pura mugre Pura Pura mugre Es que en serio O sea Si fuera Miren Si ustedes tienen el dinero Si dicen Pues qué Ese dinero es pobre Bueno Pues si tú tienes Los 1099 Y no te duele Gastarlos Pues es para ti O sea Ese aparato Es para ti Ese aparato Es para un nicho Que puede comprar Estos Estos gadgets Chistosos No Son los que Que se van a poder comprar Una camioneta Tesla El primer día No Que ya Ya la apartaron Que compraron 20 Compraron 2 No Es para ti Es para los que Se compran Una pantalla De 12K O ya se O se van a comprar O sea Que ya tienen en su lista Que se van a comprar La de 80 pulgadas Que se pega en la pared De Sony No Que va a costar Como 800 mil pesos Pues si O sea es para ti No hay bronca Pero para la gente De a pie Más Más nunca Más antes Mejor dicho Pues no Esto es una tontería No Es tecnología Es desperdicio de dinero Para gente como nosotros Para aquellas Es un chicle Me compro un chicle Ya Listo Para gente Pues es que es normal Decir muy feo Pero Gente de Ingresos normales De economía normal Esto es una Tontería No No conviene No es No es algo que conviene Para nada Insisto Si tú eres Elon Musk Que gracias por vernos Elon Me caes muy bien Felicidades por el bebé Con Grimes Por cierto Este Me cae muy bien Grimes Yo soy super fan de Grimes Y cuando dije Ay ellos dos juntos Que chido Así que Bendiciones para la familia Musk Y Grimes Que tengan todos los Elfos canadienses Del mundo Este Grimes es una fregona En serio Vayan a escuchar su música Pero en fin Si eres Elon Musk Y estás viendo esto Pues cómpratelo Hijo Pero no Los demás No No fue bien ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando Las fotos de Dani No estoy haciéndome menso Estoy pasando Las fotos de mi celular Este A las Acá para poderlas ver Que es una foto Ahorita nada más De Mario Sigo leyendo Dice Dice Marvel Zombies O The Crust No che Constance Constance Exacto Claro que si Midori Pero entonces Te venías a despedir La semana pasada Porque veo que dijiste Ay yo no me reconoce Y te fuiste Y así de No ¿Cómo no los voy a reconocer? ¿Cómo no los voy a recordar? Midori Que bonito nombre Entonces ¿Cómo te digo ahora? ¿Midori? Está bien que te diga Midori Está bien que te diga Constance ¿O cómo te digo? Dime ¿Por qué se fue varios días A este perfil? Porque una persona Como se llama Me lo dio por el 18 parecido Ok Ah ya Bueno Está bien Pero te diré Midori Entonces El chingue ¿Jugarás la versión De Playstation 1 De Resident Evil 3 Para ir calentando? Está bien Órale pues ¿Pero qué? ¿Será hasta marzo? ¿No? En marzo ¿No? ¿Les parece? Así No es que ¿Qué día será bueno? Yo creo que Yo creo que el martes El martes Antes del lanzamiento O sea Ya de una vez Es decir Órale También ponemos fecha Para ese stream De Resident Evil 3 Les parece Que el 31 de marzo Juguemos Voy a jugar Resident Evil 3 Para O sea El original Completo Del principio Del principio a final Lo voy a jugar Voy a jugar Aquí en vivo Así se trabe El disco Como la vez pasada Que se trabó Cinco veces El de Resident Evil 2 Lo vamos a jugar ¿Va? Vamos a jugarlo De 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 principio a fin Resident Evil 3 Nemesis Para Conmemorar El lanzamiento El 3 de abril Yo creo Que por falta De práctica A lo mejor Empezamos El 24 Lo que me preocupa Es que Vale Sale Doom Sale Doom Eternal Que yo ya estoy Más que prendido Con Doom Eternal Entonces A lo mejor Y nos vamos Por ese lado También Dice Lalo Hora de las fotos Oye Dani Tú no diriges Este programa Aún Pero todavía No lo diriges Así que Ahorita en un segundo Este Pérese Dice Lalo Se ves Cómo ves Super Fire Emblem Ultimate Ya Mira En el podcast Hablé mucho de eso Así que Velo a escuchar No Mira Estoy decepcionado Definitivamente Si estoy decepcionado Porque Billet Sea el último personaje Del Fighter Pass Creo que Debieron haber Puesto a otro personaje Pero es porque Ya venía el hype O sea Parte de mi De mi renuencia A Billet No es por el personaje Porque Pues es interesante Jugar con el protagonista De Three Houses Digo yo no he jugado Three Houses No me interesa mucho Jugarlo Si me llama la atención Pero no es como de Claro lo voy a comprar Cuanto lo tenga No La neta no Me llama mucho la atención Pero no hay algo Como que me aleja Y lo que me aleja Mucho es la parte De administración escolar Esa parte Esa parte no me gusta Si no me gustaba Cuando lo hacía Menos ahora No 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 O sea Cuando yo era estudiante Odiaba toda esa parte Así de Ahora Arios Y Guácala Nunca me ha gustado O sea Vaya Me gustaba aprender Me gustaba ir a echar Coto con mis amigos Pero Ir a la escuela Y estarse Regido Por las horras Que tenías que hacer De estudio No Guácala Entonces Es hacer eso Eres tú el maestro Perdón Profe Gamer Un saludo Bueno A él le gusta enseñar Está bien De hecho A mí también me gustaría Ser en algún momento Maestro Pero A lo mejor Podía practicar Con Three Houses Interesante Concepto Lo voy a meditar Mientras tanto Billet me decepcionó Porque yo traía El hype De otros personajes ¿Sabes? Yo si me tragué El hype de Dante Por ejemplo Así de Podía ser Dante O si puede ser D.Va O la Tracers Podría ser la Tracers Yo si me lo creí La neta Pues si O sea Yo solito O sea Vaya No estaba así 100% seguro Que es ella No Pero si era como De yo quiero O sea Si me tragué El hype De esa esperanza De tener Un personaje De Overwatch O de Devil May Cry Ya cuando salen Con su Billet Pues si me Si dije No manches Porquería No me interesa O sea Realmente como personaje No me interesa No es que sea Un mal personaje Es que simplemente De No sé No sé Pero no Vaya Por eso O sea Por eso estoy decepcionado Con Billet Como personaje Como anuncio Yo creo Que debieron haber Puesto a Billet Justo después Del lanzamiento De Tree Houses Que fue Creo que Terry O sea En vez de Terry Poner a Billet Que hubiera causado El mismo odio Pero no creo Que hubiera dolido Tanto En cambio Este que es el cierre Y te dicen Ahí vienen otros seis Cómpralos Mijo Si fue como una Así de Que pasó Lo voy a comprar Pero pues Que pasó Más decencia No sé Insisto No es que sea Un mal personaje No me molesta Voy a jugar con él Y a lo mejor Me va a encantar Pero Ah Si me decepciona Así como Ah No Nintendo Mucho de esa decepción Pues si es el hype Es el hype Que yo tenía No No tiene nada que ver Con Con otra cosa Aclaro Aclaro No Vamos a bajarla Porque no se ve No se ve bien No se ve chida Ah Si Y ahí está De Danny Magos Un coleccionista Que pues aquí está Siempre de invitado Con nosotros Nos comparte Su peluche de Mario Bros Que está bien padre Está bonito Está muy bonito ¿Por qué no tiene gorra Danny? ¿Me lo puedes decir? Si es porque Te lo dieron sin gorra O Planeas hacerle una O ¿Qué pasó con la gorra? Si nos puedes contar La historia de la gorra Estaría interesante Este es un peluche de Mario Bros Parece ser de estos Ya saben que son Como de Pues Que los Hacen Pero están bien Hechos Está muy bien Hechos Está muy bonito El peluche de Mario Bros Y La semana que entra El martes de la semana que entra Vamos a ver ya La colección De todos los juegos Que me mandó Danny Danny me mandó A mi Instagram Me mandó Este Una Colección de videojuegos De todos los videojuegos De Wii Y de Wii Vamos a ponerlo La semana que entra Voy a poner un collage Y vamos a platicar De esos juegos Un poquito ¿Va? Pero se me fue Se me fue la onda No lo hice esta semana Perdón Y Pero Pues por eso ahorita Compartimos su Mario Bros De peluche Que está muy padre Me gusta mucho Me gusta mucho La forma que tiene Porque no es el Mario Bros De ahorita Obvio Pero si se acuerdan muy bien Esta forma De esta nariz Bueno la narizota Siempre ha sido Pero Que la nariz sea Como aplanada Porque ya ven Que ahora es como Como una bolita así Pero ahora Ahora en esa Es como una bola más Aquí enfrente Esta parte Este cuerpo gordito Es de los primeros Mario Bros Este con Incluso el pelo Que como ven Es negro Que era tal cual Que venía de Jumpman Que era la versión Original de Mario ¿No? En Donkey Kong Entonces Este es el Mario Pues de hace mucho tiempo ¿No? Antes de que fuera rico Y famoso Y se metiera A cirugías Como Cristiano Ronaldo ¿No? Cristiano Ronaldo Como Ronaldo ¿No? Está muy padre Me gustó mucho el peluche Mucho, mucho, mucho A mí me encantan los peluches Me encantan mucho los peluches Por cierto Dice Midori ¿Cómo ve? Fue el último Ya lo dije Fernando Ya que estamos Justo recién Completo La Pokédex De Pokémon Escudo Bien Bien por ti Fernando Que ya tienes El Pokédex Yo no soy De completar El Pokédex Pero los admiro Mucho A los que lo Completan Yo nada más Siempre junto A los que me gustan Que son generalmente Dragones Y ya Para llevar tres semanas jugando Creo que es el juego Al que más jugo le he sacado No mano Todavía le falta Todavía le falta ¿Le entras a competitivo Fernando? No le entras a competitivo Platícanos Ya no me acuerdo Creo que Obviamente Si lo has mencionado Pero obviamente Esta memoria De Teflón Se le fue Midori Lalo Ustedes por segunda Las razón por la que me suscriba JJ y sé Tú muy bien Tú muy bien Tú suscríbete Todas las veces que quieras Necesitamos Muchos fans Para ser populares Y dominar el mundo Bueno Más o menos Midori Yo voy a poder jugar Team Fortress 2 En la terraza de mi casa O diría Hasta en el baño Pero ¿Para qué? No Bueno Cómpratelo Bueno Cómpratelo ya Pero no es necesario No es necesario Pero en fin Exactamente Midori Tú lo mismo Muy bien Dices del país Gracias Midori No Ya Es que Son los efectos Del Photoshop De la cámara Fernando Otras semanas Y creo que me perdí El norte Completamente Dice Dani Ya no falta mucho Para la película De Sonic No Es en junio Julio Presté Pokémon Sword Por tres meses Y me prestaron Mortal Kombat 11 ¿Ya lo acabaste Midori? O sea ¿Lo acabaste O qué pasó ahí? Y no Bueno No he visto Si ya me dijiste Cómo quieres Que te diga A partir del día De hoy Diego Castro Yo ya perdí dos Pedí dos ¿Pediste dos de qué? ¿De qué? Ah ¿De Resident? Muy bien Dice Hora de las fotos ¿Cómo le ve? ¿Cómo le va con este frío? Yo no puedo salir Sin dos abrigos Regular Porque afortunadamente No he tenido que Bueno Es que mentiría Porque te iba a decir Es que no he salido Mucho de mi casa Pero sí me ha tocado salir Bastante de la casa Hacer Pues cuestiones De adulting Que es pagar Más que otra cosa Pagar muchas cosas Me ha tocado hacer eso Y a veces estar ahí Nada más Para cuestiones De documentos O sea que es Lo peor Ah Si está feo No está tan O sea El problema Es que es inesperado El clima ¿Sabes? O sea El frío El sábado Hizo mucho calor Y yo iba todo Enchamarrado Tenía que salir Fui con uno de mis tíos Y estaba todo Enchamarrado ¿No? Y ahí estaba así De no No quiero Hace mucho calor O sea Está loco el clima El problema es ese Que está loco el clima O más bien Que uno a veces No le atina Más bien es eso Pero Tranquilón En las noches Luego así como que Ay Necesito más Cobija O no Es como Lo molesto De estar adivinando Cuántas cobijas Pero el frío A menos de que vivas En un lugar así Con mucha nieve Y demás Creo que es lo de menos Creo que es totalmente Lo de menos El frío es más tolerable Que el calor A mi apreciación Porque el calor Puedes tomar mucha agua Tienes que gastar mucho Para calentarte Digo insisto A menos de que vivas En las montañas Y que requieras de leña Para lograr calor O para que no se congele Tu casa Para empezar Entonces ahí si te digan No pues si Los dos están igual Pero mientras tanto Creo que en la ciudad En especial aquí En la ciudad de México Es más tolerable El frío Que puede llegar Incluso a ser Que el calor Obviamente estoy hablando De mi condición Económica Y contexto No vaya a salir aquí Uno de Pues es que no piensas En la Sí Ya Dice Eso es un robo Dice Francisco Ángeles Un robo Un robo ¿De qué? Oh no Perdón Entendiste lo que dije Hablando de todo A mí no me queda Que hacer Mi juego es digital Y ya tengo el pase comprado Tú muy bien Fernando Es que está bien El pase El pase no está mal El pase El expansion pass De Pokémon No está mal Entonces seguro Me compraré el segundo Yo ya no sé Tú no te preocupes Tú cómpralo No hay bronca Es que Ah el de Smash No importa Es que O sea Está bien Está bien que Billet Esté ahí No hay problema Por eso insisto El sentimiento Esa es la cuestión El hype Y Nintendo lo sabe Nintendo lo crea Y lo alienta Porque sabe Perfectamente Que tiene una bola De babosos Que vamos a estarle dando Los 30 dólares Que va a costar el pase O 25 Y que vamos a comprarle Todo lo que salga De Smash O de Pokémon O de todo O sea vaya Somos fans Lo sabe Nintendo Y no es que abuse Sino que sabe Cómo picarnos Para tenernos Ahí siempre Sabe perfectamente Que Sakurai Para empezar Es la única persona Que creo que Puede hacer eso Todo lo que hizo En el trailer En esa En esa presentación Ese toreo A los fans Creo que es el único Desarrollador Que lo puede hacer Sin que se le voltee Todo el mundo Y hubo gente Que si le mentó Su mamá Creo que es el único Otro No Lo hubieran mandado Aferrir espárragos Pero él es tan carismático Sabemos lo que hace Como desarrollador Que decimos Ay es Sakurai Ok Se le pasa La bromita Y el Y el son tres Y no sé qué Y que a muchos le alteraron Le pusieron un dedo grosero Y no sé qué Está Él es el único Que puede hacerlo Dice El competitivo Me suena ruso La verdad Pero la cosa es que Yo jamás hasta ahora Me había dedicado A la Pokédex De la forma que lo hice Esta vez Siempre hay una primera vez Fernando Bienvenido al mundo De Pokémon Clavado Yo no Yo creo que el único El que más me he clavado Es en Pokémon X Y Y Pokémon Red Fire Son los únicos dos En los que me he clavado En este no En este Pasaron muchas cosas Que no No me dejan clavarme tanto Y sabes que es La cuestión De que hay Pokémon Es que tienes que Atrapar a cierta hora En cierto clima Y me da una flojera Tener que cambiarle El reloj A mi Switch ¿Por qué tengo que Cambiarle el reloj A mi Switch? Porquería Bueno Son quejas personales No es que Este mal Simplemente a mí Esa parte No me gustó Además que yo En Pokémon X Tenía la gran ventaja Insisto De este intercambio Sorpresa Que tú ponías A ver Tengo un Charmander ¿Quién lo quiere? Pero estoy buscando Un Hitmonlee Ah y salían Cinco chinos Cinco japoneses Tres americanos Dos alemanes Ah yo te lo doy ¿Cómo no? O ponía a alguien ¿No? Estoy buscando A un Psyduck ¿Por qué? Porque X ¿No? Quiero un Psyduck Vas y buscabas Y se lo dabas Y hasta le daba regalo Traías un ítem especial Se me hacía muy bonito Se me hacía muy sincero Eso de la comunidad Obviamente lo quitaron En Sunnie Moon Y otras cosas Porque se hacía La piratería de Pokémon O sea Había Pokémones Que resultaban Pues artificiales Bueno No artificiales Sino que eran como De granja No sé Eran piratas Punto O sea no eran legales Entonces por eso Lo quitaron Pero pues por eso Como no está ya esa opción Si me desanima un poco El de Ah pues voy a tener que esperar A que llueva En Pokémon Para atrapar a ese baboso Que me falta Nada Bueno En mi caso Dice Yo tengo mi Arroceta De Pokémon Sol y Luna Me costó 200 pesos Creo que si ya no la mostraste De hecho a todos tus Pokémon Es Dani Lalo Cuando jugamos Fortnite En dúo A Splatoon Como antes Va Yo creo que Como se arma el Free Fire Si no La siguiente semana Armamos algo en Fortnite Si 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 Ya sabes que si Aquí estamos Para jugar Splatoon Y para jugar Fortnite Como siempre Midori Dice Super Finalmente Es igual al mismo juego 2 Overwatch Lalo También me da una foto De mi spa De Optimus Prime Y Laura Veía Pokémon Pokémon Bulmix ¿Cuál? Bulmix Bulpix ¿No? A Bulpix Le gusta Bulpix Bulpix es muy bonito Este Pero ahorita está ¿Qué sería? Le recomiendo mucho Sol y Luna Porque además Salen algunos compañeros De aquí A lo mejor es en X y Y No Es este Sol y Luna Que lo vea Es muy buena Bueno Sol y Luna Es una versión Muchísimo Más cómica De las anteriores Sin necesidad Que hayan metido Su mano Los traductores Así que yo Recomiendo mucho Sol y Luna Y ahorita hay una Que está muy bonita Que sea en YouTube Nada más que Vamos a ver Vamos a buscar Vamos a que nos Banee Nintendo ¿Va? Vamos a que No Está bonito Margaret despertó Se acomodó los pensamientos Aged wood creaked Echoing through The quiet rooms Near the house Stood a shrine To Raya Dana Goddess And daughter Of the land Of Raya And a being Of comfort Margaret Soft answers But the goddess Did not speak There was only The faint whisper Of something dark Something hungry The old seer's bones Felt the weight Of their age As she climbed The only thought On her mind Has it begun again? Going back to the Encino song Su madre presentó a él con una herida divinidad fresca. De su hermano, llegó una herida novedad. Espero que yo no muera en los primeros cinco minutos del juego, o sea que yo le pueda entender bien esto y que no se muera, porque sería un poco trágico. Déjenme jugar. No, espérame, no quiero jugarlo con el mouse. Es que no quiero jugarlo con el teclado. Button Mapping, Reset to Default, Back, Opciones, Gráficos, Gameplay, Back, Gráficos. Y no, no hay manera de ponerlo en español, al menos no ahorita. Bueno, vamos a jugarlo entonces con control, con teclado y mouse. Es que bien, no me voy a acordar. Estos juegos no necesitan jugar con control, sí o sí. No, pues está bonito. Es que decía que Rhea, una tierra olvidada de mucha belleza. Pues sí, sí está bonita. No, 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 no. No, no, no. No, está súper raro No me acostumbro a jugar así con esto Bueno, lo bajé en PC Este juego también creo que está disponible En la versión del Game Pass de Xbox Normal No voy a tener que jugar allá porque Si me interesa jugarlo Ya me pegaron Pero se me hace súper raro Estar jugándolo con Con teclado Y mouse No hay manera No, no creo porque no me reconoce ni siquiera El de este A ver A ver Espero no volver No tener que volver a ver la cinemática Si hay que volver a ver la cinemática No, no quiero jugar con este Si, no, 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 no No, 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 no A ver No, no quiero No quiero Pero, pero señor No quiero A ver Ver detalles A ver si puedo Si se puede hacer algo aquí En el menú Se me hace rarísimo Que no se pueda jugar con control Es que se ve padre Y todo eso Pero no me gusta El control con el mouse O sea Ese tipo de juegos así No me gusta Me da ñañaras Digo Se puede jugar y todo Y si no queda de otra Pues lo voy a tener que jugar así Pero Si puedo evitarme la molestia Pues me la evitaré La verdad Chachachan Chachan Chachan ¿Dónde se podrá ver eso? A ver Vamos a buscar en internet Si puedo jugar Children of Moria Children of Moria PC Xbox Controller Ah Morta Yo creí que era Moria ¿Por qué dije Moria? Digo Moria Eh Creo que no O no hay O más bien no tengo tiempo Ahorita de estar checando eso Ah ¿Qué hacemos? ¿No saben qué? I give up Ay Me rindo Me rindo Quería jugar Pero no No me gusta No me gusta jugar así Este tipo de juegos Voy a investigar Y les prometo que lo jugamos después En otra ocasión Como ño Ahorita Entonces En este caso Vamos a ver videos Si No es cierto No Vamos a Jugar Pues el título Que Les dije que íbamos a jugar Cuando algo pasara Que no nos iba a permitir Jugar Algún título Que habíamos prometido Que iba a ser La waifu De alguna manera De este espacio Por un rato Y que es el juego Que la verdad Me tiene como loco Para bien o para mal La neta Y se llama ¿Dónde te lo van a escuchar? Irremediablemente Esa cosa se escucha Hasta de aquí A la esquina Así que lo van a escuchar Dice Dice Midori Podría mostrar The Last Blade No sé cuál es No sé cuál es No me acuerdo Si me acuerdo Pero no me acuerdo Eh ¿Por qué no? Eh ¿Por qué no? Pero ya les dije No creo cumplir Muchas promesas Salvo la de Free Fire Porque si ya tiene mucho tiempo Que llevamos a consumar Free Fire Y bueno Splatoon y Fortnite Pues esos van a ser recurrentes En algún punto Van a volver Así que esos No sé No sé Se agüiten Esos van a volver No se preocupen por ellos Dejen acomodo esto The Last Blade Es de Play 1 ¿No? Y obviamente Estamos hablando De Call of Duty Call of Duty Outback Relief Compra esto Para ayudar a los A los A los incendios De Australia Muy bien Lo checaré Dice Tiene Gracias Pikachu Por el like Ya puedo trabajar En la oficina El jueves Que padre Dani Que bueno Mucha suerte Que no vuelva a pasar O sea Pues te deseo Que no les vuelva a pasar Nada malo allá Carlos Esquivel Saludos Fernando Sé que es inusual Que me retire Antes de una hora Pero siempre que venía Sale Fernando Que te vaya muy bien Dice Algo que nunca Le había dicho A ninguno de este canal A ninguno Es que estoy suscrito Ya sabíamos Ah No dice Que su juego favorito Dice Pikachu Que su juego favorito Es Spider-Man De Xbox De Playstation Y el de Star Wars El nuevo que acaban de sacar Que también le gusta mucho Jedi Fallen Order Tú muy bien Te eres muy buen gusto Jedi Fallen Order Es un gran juego Cuando se deja acabar El desgraciado Este ¿Qué significa XD? Significa Risa Es un XD Es como Me da mucha risa Jejeje Ja 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 Eso significa XD Lalo ¿Por qué tan tarde? No No es tan tarde ¿Qué hora son? No Estamos a la misma hora Super castigador Bueno Sigamos Pues ya saben Este es mi vicio Mi nuevo vicio Ya les tocó la era Que no eras de Destiny No sé si voy a regresar Yo a Destiny Alguna vez La verdad Me duele un poco Saben Me duele un poco No tener la seguridad De regresar a Destiny Pero así es esto Así es esto Del desamor Con un juego ¿No? Lo amas Por cuatro años Y luego ya Ya no Ya no te cumplen No sé Una cosa rara Todo muy bien Pikachu A ver cómo Ayer A ver A ver Esperen un momentito Yo creo que ahí está bien Ayer Me fue Terrible 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 Aquí en Call of Duty Neta Terrible No saben cuánto Otro chale ahora entiendo muchas molestias por los killstreaks los killstreaks mucha gente no le gustó que hubiera el cambio de scorestreaks a killstreaks cuál es la diferencia que el score es por los puntos que haces dentro de la partida y el kill es por las muertes que vas haciendo y la neta ya entendí por qué como tienes que sobrevivir para poder sacar esos equipos especiales como los aviones los helicópteros el juggernaut y demás pues mucha gente juega muy campero si de por sí los mapas están diseñados para ser camper pues con este tipo de actitud o de recompensa pues la gente es más propensa a ser camper entonces ya no me molesta mucho porque al final del día es así como se jugaba modern warfare original ah la 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 pero este saben que es molesto de esa parte de los killstreaks es que mucha gente como este como quiere sacarlos no no se aventura a hacer a los objetivos entonces los juegos de team deathmatch de domination no de domination perdón de hardpoint híjole a veces son super tardados porque no hay gente que vaya al punto se prefieren quedar así como ocultos para sacar su su poder sacar la la el avión y todo eso que realmente jugar muy molesto ayer me pasó eso o sea por eso les digo me fue mal porque dejen ustedes de que me maten un friego me van a matar siempre mucho estaría a volver a mi rutina de estar jugando casi casi 4 horas diarias para volver a mis tiempos de un jugador bastante decente de call of duty el problema es cuando tu equipo no hace lo que tiene que hacer que en este caso es dirigirse a los puntos capturar capturar medallitas de estas recoger las de los de los amigos ahorita está muy relax la neta estamos bastante bien porque veo que la gente está haciendo su trabajo ya si te ganan pues ya no tanto bronca o sea ya no te enojas tanto como dices me ganaron brinca hijo brinca también pero si da más coraje cuando pierdes o por ejemplo ayer que me pasó que nos voltearon la partida en el último minuto porque la gente no iba a capturar o sea agárrenlo agárrenlo no hay bronca agárrenla agárrenla lo bueno que ese tiene peor tino que ello no puede ser donde estaba es que me da coraje y le quito pero luego funciona para ver donde están bueno generalmente no es tan difícil solamente volteas a ver como el radar no tengo que tengo que volver a a mi otros controles porque estoy muy inmenso y no me acuerdo es que tengo una bronca para hacer los los mele casi no he matado a nadie con mele en todo lo que llevo jugando de call of duty porque no me acuerdo cual botón es es uno que siempre pongo entonces dije voy a ponerlo en el lugar más cercano y pues salió la misma no me acuerdo y aprieto el otro botón que no es no me acuerdo si ahorita todavía está la doble experiencia es cierto si si era eso era muy obvio no sé por qué me fui por ese lado sabiendo atinadamente que ahorita todos están de aquel lado que es la canción no sé no sé no sé Sexto es verdad por donde están saliendo Básicamente lo que hice fue cambiar el botón Pero ganamos, morí pero ganamos Cambio el botón de granadas al de golpe Y el de golpe a granadas, pero siempre cambia Que siempre que te mueves de una configuración a otra Siempre termina Equivocándote En mi experiencia o según yo Debería ser más fácil después Ya hacerlo Va a ser más sencillo el pase Quiero pensar yo Estoy pensando moverlo Casi todo al teclado Por ejemplo, obviamente por default G son las granadas Pero mi dedo no alcanza Bueno si alcanza, pero es incómodo Me incomodo Ya por eso ya no lo hago así Me rasco mi nariz Ah ya verás que ya no hay doble experiencia Entonces ya puedo gastar mis tokens Double weapon experiences Que son los que me gané en el battle pass Porque si compré el battle pass muchachos Así es Caí Pero pues era para... Ya saben No Uno que es fácil Y aparte eran 200 pesos Son 200 pesos Me he gastado peores cosas 200 pesos Deme un battle pass señor Y ya lo compré Más que nada porque aparte Como que todavía no sea Tenía dos Dos skip de nivel No me acuerdo como estaba el asunto Que dije Lo voy a aprovechar Para que así ya tener Todas las armas disponibles Del battle pass Bueno las armas Base Del battle pass Y ya no depender De que hay A ver cuánto me falta No ya Aparte creo que estaba cerca De un operador Que me falta Ah pues la chica Con la que estaba jugando No la había podido desbloquear Dije Ah pues ahora le di una vez Tiene 10 años Pikachu Si Ya nos habías dicho Acababas de cumplir años Cuando tenías 9 Me acuerdo muy bien Hay una nota de Minecraft Que hacen de que Si ves algo en el video Termina No sé quién fue creador De este reto Ajá Como quiera tengo que ver Es como porque tengo 10 años Si Minecraft si Este No mucho Pero bueno Pues ya ni modo No hay tanta chambre Dice Juguete a Infinity War De donde Los de 19 centímetros Este juego de sangriento Si o no Porque yo tengo 10 años Dime para salirme de este video Pues Hay violencia de balazos Así que Técnicamente Pues no No deberías de estarlo viendo Pero Pues no hay tanta No hay Tanta sangre Pero si es de guerra Es como es Es muy controversial Realmente Este tipo De tópicos Pero si no te dejan ver Videojuegos de balas Que no sea Fortnite Porque pues Fortnite Es muy tranquilo En ese aspecto Pues si No 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 Podéis retiraros Pikachu No tengo problema No es 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 qué bueno por baboso qué bueno por tonto qué bueno no puede ser no juegues como digo o sea no que la matara está bien no hay problema le disparé a las pompas pero mínimo que sí que sí apareciera el hitmarker no jueguen a esa distancia que no me haya detectado el hitmarker son tonterías son idioteses están partiendo el seco bien sabroso por cierto bueno a mí dejamos un equipo no ya ya vamos a jugar entonces más más pachido no 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 ¡Gracias! 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 no sé qué hice, ahí sí no sé qué hice, o más bien no sé qué quería hacer, esos momentos en el que, qué quería hacer, no sé, esto que estoy haciendo está bien idiota, pero bueno, eso no, eso sí fue como, pero lo que hice primero de regresarme así como, tarado hacia los autobuses, no, no debería haber hecho eso. Enemy at the scaffold. Reloading. Enemy at the scaffold. Enemy at the scaffold. Todos están yendo para allá, para donde, para las tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Enemy in the bus! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos faltan 3! ¡Nos faltan 3! ¡Nos faltan 3! ¡Para el empate! ¡Ah! Está bien The Iron Spider que te hablé de este, está en el juego ¿Cuál? ¿El Iron Spider? Sí, está en el juego de Play 4 Sí, sí, está en el juego de Play 4 En el juego de Spider-Man de Play 4, sí, está Iron Spider Nada mal Creo que no fue... Tengo frío en las manos Creo que no fue buena idea esa arma ¡Nya, ñam, ñam! Recuerden, juego amigos, que el día jueves tenemos Podcast de videojuegos Aquí en juegos jueces y coleccionables Es una hora, hora y media Dedicada completamente a hablar de videojuegos De noticias y de temas de videojuegos Además de escuchar música de videojuegos Si quieren que pongamos algún tema en particular De videojuegos, o sea, alguna canción De algún videojuego que ustedes quieran, recuerden O amen, pues díganlo Dejen los comentarios de ahorita De ahorita, de aquí, de ahora O pueden también dejarlo en los comentarios Del podcast número cero Que está publicado, se publicó el día de hoy De hecho, seguramente Lo podrán encontrar ahorita en YouTube En juegos jueces y coleccionables Y les prometo que este fin de semana Voy a crear ya un perfil En redes de... Bueno, en todas las cuestiones Para subir podcast Para que lo puedan descargar En audio como se debe de hacer Así que... Próximamente estaremos completamente en audio Gácame... 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 KILL CONFERN Como que ahorita me están llamando Puros KILL CONFERN Eh, está bien No es que me desagrade el modo de juego Nada más que... Mmm... Se me hace así como... Mmm... Sosh Pechosh ¡Suscríbete! 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 Y para eso sirvió la concentración para nada En fin gracias ahora si fueran tan amables de ir por la otra gracias a 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 menso no hagas eso nunca a 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